Este módulo te va a permitir tener una visión general de la herramienta model se trata por lo tanto de un vídeo introductorio para que puedas familiarizarte con las principales opciones y comiences a trabajar en los aspectos básicos de tu asignatura. Una vez que hayas finalizado este primer módulo serás capaz de manejar las herramientas de edición, actualizar tu perfil, incorporar los datos referentes a tu asignatura y saber qué información has de aportar en ella el primer día de clase, entender cómo funcionan las vías de comunicación con tus alumnos, foro, correo, mensajería, chat y por último establecer contacto con ellos mediante los grupos de trabajo. Con la finalidad de que puedas comprobar cuál es el resultado que ve un estudiante con cada acción que tú realizas como profesor dispondrás de dos perfiles. Eso sí, para poder alternar entre ellos necesitarás tener abiertos dos navegadores y en cada uno un perfil distinto. Por ejemplo, puedes utilizar Google Chrome para acceder como profesor y Mozilla Firefox para hacerlo como alumno. Cuando entres como profesor con tu usuario de dominio único encontrarás dos asignaturas. Una de ellas, Curve, curso de gestión avanzada Moodle Online, donde se alojan todos los materiales formativos del curso y por el que además debes enviar las prácticas. El otro, curso avanzado profesor online, que te servirá para poder realizar esas prácticas antes de entregarlas. Para entrar como alumno debes acceder con el usuario y contraseña que te hemos enviado por correo electrónico. En este espacio encontrarás una asignatura llamada Curso avanzado profesor online para que puedas realizar las prácticas como si fueras un estudiante y enviarte a ti mismo lo que creaste anteriormente como profesor. Los contenidos que verás en este primer módulo son la configuración del perfil de usuario, los bloques que aparecen tanto en la página principal como en las asignaturas, el calendario, las instrucciones para crear grupos de trabajo y agrupamientos y las herramientas de comunicación como el correo, chat, mensajería y los foros. En este módulo encontrarás una serie de videotutoriales que explican los conceptos del mismo y cómo utilizar las distintas opciones. En algunos casos estos vídeos se acompañan además de documentación adicional que detalla o amplía algún aspecto concreto de dicho contenido. Para terminar, se propone una actividad que reúne los conceptos que se han explicado y que el profesor debe realizar en la asignatura llamada Curso avanzado del profesor. Al finalizar el módulo deberás tener en el espacio del curso avanzado del profesor las actividades completadas correspondientes al módulo 1. Una vez que hayas completado los cinco módulos realizando los ejercicios propuestos y se hayan verificado podrás obtener la certificación final del curso. Confiamos en que este módulo te sirva para tener una visión general de la herramienta Moodle, te familiarice con sus principales opciones y puedas comenzar a trabajar en los aspectos básicos de tu asignatura. Para cualquier duda que tengas ponte en contacto con nosotros en la dirección campusvirtual.com.arroba.urjc.es